Sí, hoy se tenía que iniciar nuevamente, había fecha de inicio del juicio, pero nuevamente Mesa presentó un certificado que no podía asistir, el tercer certificado ya. Este certificado lo hace el compañero de trabajo de él, otro en el tesista de Buenos Aires, ¿no? Y nosotros, mis abogados, el doctor Pessoa y el doctor Yagedú, presentaron un escrito pidiendo a la jueza que libre el pedido de captura del imputado. Y tengo entendido que la fiscal también hizo lo mismo. Así que supongo que mañana saldrá el pedido de, o ya habrá salido, el pedido de captura de Héctor Mesa. ¿Ustedes creen que con este pedido cae la estrategia de Mesa de no presentarse en juicio? La verdad que creo que sí, porque en realidad lo que está haciendo Mesa es la voluntad de él nomás, tomar a la justicia como digamos que no le importa. Un hecho tan grave que cometió, que fue responsable él y el doctor Díaz García. Se está burlando de la justicia en realidad, me parece. Es un pensamiento particular, ¿no? Y esto lo complica más, ¿no? Y sí, por supuesto, porque si vos no te sentís responsable de algo, ¿cuál es el problema de un juicio? Sí, teóricamente no sos responsable. Ahora, si te crees responsable, vas a eludir la justicia, te vas a hacer prófugo, que ahora es prófugo él, al no presentarse a la tercera vez en la justicia y librándose el pedido de captura es porque es prófugo. Esto se hubiese resuelto hace tiempo porque él no era prófugo ni el doctor Díaz García. Pero bueno, evidentemente hay muchas cosas que aclarar, que no quiere dar la cara. Y bueno, utiliza a esta chicana de no asistir, de mentir nuevamente, porque ya mintió allá en el 2008, cuando anestesió a Manolín, él no estaba registrado como anestesista acá en el Chaco. Recién a los siete días posteriores a la operación de Manolín, fue a hacer los trámites para inscribirse acá. O sea, convengamos que, o sea, era anestesista nomás, pero no estaba registrado. Le pregunto por Marilín, ¿qué novedades hay? ¿Algún tipo de novedades con respecto a su salud ahora? Marilín está bien físicamente. Cuando digo físicamente, andan bien los órganos vitales, llámese corazón, riñón, pulmón, etc. Ella no está conectada a ningún aparato, solamente a la sonda que se alimenta. Pero a nivel neurológico no hubo cambio. Por supuesto que está o que sigue en estado vegetativo. A ver, Marilín entró caminando a esa clínica y salió en estado vegetativo. Eso tiene que explicar Mesa. Lamentablemente no está Diego García para que también explique eso.